La ley establece que en todo el país cada estado debe contar con un OSFE, por lo que crear un tribunal sería violar la propia constitución. Lo que hay que hacer es fortalecer los espacios existentes en los órganos superiores de fiscalización, en este caso en el estado de Tabasco. Aún así, la propuesta deberá ser revisada por la comisión orgánica respectiva. Así lo reveló el diputado local Juan Manuel Fosil Pérez al referirse a la propuesta presentada en sesión por el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana. Lo que pasa es que es una propuesta que pudiera ser buena, pero en este momento no es viable. Bueno, hay que lograr las comisiones respectivas, pero esa propuesta del día de ayer, aunque es de avanzada, en nuestro país viola la constitución general. ¿En qué sentido, diputado, es bien? Porque está establecido en la constitución general que todos los estados deben tener su órgano superior de fiscalización, ya es por ley. Entonces, armar un tribunal, pues chance pudiera ser algo... Bueno, la propuesta que hizo Marco Rosendo es de que sea en sustitución el tribunal del OSFE. Y bueno, si el OSFE es un órgano constitucional, pues se está violando la constitución con esa propuesta. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí para darle autonomía, darle...? Pues, lo que hay que hacer es fortalecer el OSFE, buscar gente que sea... ¿Confiable? Pues más confiable, ver todo el personal que está trabajando ahí, que también está desempeñándose, y darle una normatividad que los obligue a tener un comportamiento adecuado. ¡Suscríbete al canal!